me flipa este poncho mirad es talla única vale pero mirar esto es para cualquier talla o sea prácticamente tiene una caída muy chula es el punto más alargado así en la manga y luego el punto normal el cuello no agobia nada es así caídito que a mí me molesta un montón que aprieten vale y como veis es un tipo poncho con flecos al final otra novedad es bueno estaban súper agotados y que han venido otra novedad es este baggy que es más gordito y hay hasta 3x l yo llevo la l en este y yo os he contado hoy hoy os he contado en el otro que es como una especie de pelito vale que es gordito y abriga un montón está en este color ya está 3x l que será una 48 o así este otro modelo que por ejemplo lo combinado con el poncho de color camel que queda súper bonito antes me he puesto este mismo pantalón con el jersey oversize felpa que también muy calentito hoy como he pasado tanto frío esta mañana todo lo que me estoy probando y haciendo vídeo y foto es vamos de ir abrigada abrigada porque lo he pasado fatal he llegado temblando bueno voy a seguir un besito